¿Cómo se hace teatro con los chavales? A menudo hago teatro con los chavales, porque me parece que el teatro es una forma de entender la vida y para eso sirve la literatura. Algunos se acercan a la literatura a través del teatro. Hay muchas formas de hacer teatro, la única forma no es coger un texto y repetirlo. Yo les digo a los alumnos que hacer teatro es una forma de vivir, no de interpretar. Ellos van descubriendo cosas sobre el mundo, van descubriendo la literatura a través de muchas formas de hacer teatro, pero lo más importante es que van descubriendo cosas sobre sí mismos y yo aprendo continuamente de ellos a través del teatro también.